...tallera la siguiente fase, que es donde tú empiezas a evaluar. Evalúas, te haces la auto-evaluación y evalúas a tus compañeros. Esto ya lo tendremos que hacer en septiembre, ¿no es cierto? Habremos la evaluación desde el primero de septiembre, ¿sí? A las cero horas. Y límite para que puedas realizar la evaluación, el 5 de septiembre. Para que califique los trabajos del 2021 a las 11 de la noche. Bien, esto se muestra en la página de ustedes y ya está. Perfecto, voy a darles al curso, ya está. Entonces, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me dio Rubén algo y no sé en qué. A las fechas. Ah, no, pues es agosto. Y te envíes a agosto, ya claro. Voy a dar cambio de regresar al curso. Y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Ya lo tienes. Tienes el trabajo del poliacetileno y polímeros conductores, de la historia y futuro del nylon, con las preguntas que están hechas aquí en la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, en un trabajo, en lo que son polímeros conductores y poliacetileno, te pido que veas videos, que te pases viendo videos que te están en el aula virtual, ¿no es cierto? El poliacetileno y los polímeros conductores, la idea es que veas videos. Y para el taller de nylon, te he dado una pista aquí con estas lecturas que están colocadas en el aula virtual, ¿vale? Para que no, o sea, para que no divagues mucho, ¿no? Y digas, chuta, ¿dónde? En cuanto a estas preguntas propias, ya voy a buscar quién me presta del ciclo pasado los deberes. Haz tú tus propios deberes, ¿no? Mi recomendación es esa. Y ya está, ¿sí? Porque de aquí entramos a hablar de otros polímeros que son los poliuretanos, que ya es otra cosa, ¿sí? Bien, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo o no les quedó claro de la clase de hoy día? Si no, ya pues me voy despidiendo, chicos, para que puedan, no sé, anorzar o ponerse a hacer sus tareas, yo qué sé. No veo manitas levantadas aquí en la, en la, dice, dice, no, esto debe ser de otra materia, ya. Si no tienen dudas o preguntas, pues, bien, les digo, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Hablamos de crecimiento escalonado, poliésteres, poliamidas. Este, wow. Ya. No tienen dudas ni preguntas. Pues ya está. Listo, muchachos. Me despido. Que tengan una buena tarde, ¿no? Adiós. Profe, el chicle. El chicle es, según lo que me preguntan, el chicle es un, es un polisacario, el chicle, ¿no? Es azúcares. Son gomas. Ya vamos a hablar de las gomas. Ya.